Natasha Klaus, la inolvidable Sarita Elizondo de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes que se transmitió por Telemundo, está viviendo un momento sumamente triste. La reconocida actriz colombiana, quien también participó en otras exitosas producciones de Telemundo, como La Mujer en el Espejo, La Tormenta y el Zorro y La Espada y la Rosa, anunció a través de redes sociales que lamentablemente su padre partió de este mundo. Antes de que se empezaran a especular las causas, Natalia aclaró que su padre perdió la vida debido a una enfermedad terminal. En su cuenta Klaus escribió, descansa y vuela alto, te amo viejo infinitamente, fuiste el mejor papá y la paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de Dios. Créanlo, se siente. Fue un mes intenso contigo en la clínica, pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a UCI. Tus caricias fueron mi motor y fuerza en todo momento. La intérprete de 45 años, que cuenta con más de un millón de seguidores únicamente en Instagram, destacó que su padre todo el tiempo se mantuvo, buscando cómo sobrevivir hasta el último momento. Natalia continuó escribiendo, una enfermedad terminal le fue apagando su cuerpo, pero su espíritu jamás se apagó. Todo lo contrario fue el que me susurró al oído, todo el tiempo ten fuerza, te amo y hoy te sentí. Y sé que estás en los brazos de Dios. Buen regreso a casa. Para la actriz, la familia es uno de los pilares más importantes de su vida. Esto nos lo ha demostrado a través de redes sociales. En el inicio de este año 2021, ella compartió una publicación donde podemos verla a ella junto con sus hijos mientras estaban en Barranquilla. El 24 de diciembre del 2020 publicó una foto con su círculo de mujeres más cercano, la señora Susana, su hermana, su sobrina, sus hijas y su sobrina nieta. En ese momento, en la descripción ella escribió, jamás imaginé estar con ustedes y con salud. Lo único que deseo es darles las gracias por todo lo vivido y por lo sentido en este año. Al compartir la muy triste noticia de su padre, las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores y compañeros no se hicieron esperar. Empezando por Dana García y Paola Rey, quienes fueron sus hermanas en pasión de gavilanes, no tardaron en escribirle mensajes. Dana, a través de su cuenta, escribió, Nati, te acompaño con cariño en estos momentos. Un abrazo infinito de aquí al cielo. Por su parte, a través de su cuenta, Paola escribió, Minati, linda, un abrazo para ti y tu familia. Mucha luz y fuerza. Te quiero mucho. Michelle Brown, quien fue su pareja en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, tampoco dudó en acompañar a la actriz en la distancia, en estos momentos tan difíciles y solitarios que está viviendo. El galán argentino escribió, Minata, linda, te mando un cálido abrazo. Lo lamento mucho. Si algo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, es que lamentablemente nadie está seguro en esta tierra. Ninguno tenemos la vida ganada. De un momento a otro puede que ya no te encuentres aquí. Por eso debemos de disfrutar día a día, diciéndole a nuestros seres queridos cuánto los queremos y los amamos, aunque en estos momentos sea a la distancia. Es por eso que nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos hacer un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así mostramos nuestras condolencias hacia la pérdida del padre de Natasha Claus. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.